Muy buena gente, ¿cómo andan? En el video hoy vamos a estar hablando de un software que me viene ahorrando muchísimo, muchísimo tiempo y también te puedo ahorrar muchísimo tiempo a vos. Como viste en el título, sí es el Pluralize. El Pluralize es un programa que ojalá hubiese tenido en el año 2012 cuando grabamos la grabación en vivo de Hogar Dulce Hogar. Este es un disco de la banda Toma Tu Lugar. Si no la conoces, búscala en YouTube, se llama Toma Tu Lugar de Marcos Brunet. Marcos Brunet es el que lidera la banda. Pero allá en el 2012, cuando la revolución de DSLR era la gran novedad, decidimos hacer la grabación de este disco en vivo con todas cámaras 5D, 60D y creo que también había las 7D. En ese momento, para que se den una idea, recién estaba empezando toda esta revolución de las DSLR haciendo video y en ese tiempo la gran mayoría de eventos en vivo se grababan con la Sony EX-1, creo que ya estaba la EX-3, la P de 170 que era una, si bien tenía solo 1080, era una de las mejorcitas porque tenía un muy buen low light, o sea, el sensor era bastante grande, entonces te permitía entrar mayor luz y tenía algunas funciones más sofisticadas a la hora de grabar que las cámaras que había en ese momento, que en la contra eran las Canon esas que tenían el cuerpo blanco y las Panasonic creo que eran las M9000 o las M10000, la verdad, parece que fue hace una eternidad y sí, fue hace una eternidad. Pero bueno, decidimos grabar este evento en vivo con 13 cámaras DSLR, donde hubo canciones que hubo hasta 3 pasadas. Eso es decir, que si 3 se lo multiplicamos por 3, nos da 39 canales de video en Premiere y obviamente 39 canales de audio en Premiere. Sincronizar eso fue una pesadilla. Y lo peor de todo es que en esas épocas, obviamente no había dual recording, no había doble grabación en la cámara, había solo una memoria. Y muchas de esas cámaras, por ejemplo las 60D o las 7D, eran cámaras que si bien andaban bien en video y demás, eran las primeras versiones de las cámaras DSLR que grababan video. Entonces, muchas veces en el medio de la grabación, por más que usáramos una memoria que era buena, metían corrupción de video, o sea, estabas grabando y de repente se cortaba. No era un problema de que la cámara levantaba temperatura, sino que de repente la cámara o se apagaba o se cortaba y demás. Así que, gracias a Dios, Canon, cada vez que pasaba eso de que la cámara se apagaba, cerraba el archivo. No es que perdías el archivo como otras marcas, como por ejemplo Panasonic. Pero, ¿qué pasaba? Después, en la línea de tiempo, cuando tenías que editar de una misma canción, por ahí tenías 3 veces que la cámara se te cortaba. Así que, como dije, fue una pesadilla editar eso. Fueron horas y horas y semanas para poder sincronizar. La verdad, no me acuerdo cuántas canciones eran, pero lo voy a dejar escrito acá en el video, pero seguramente eran unas 12 o 13 canciones de 12 o 13 minutos cada canción. Esta banda hacía canciones muy, muy largas. Así que, como creo que con esta introducción entendieron el dolor de cabeza que es sincronizar un evento en vivo por el audio, por los cortes y demás. Por más que se diga acción y grabación y todo el mundo grababa, como dije, hay cosas que uno no puede controlar. Les pongo un ejemplo que ahora me estoy acordando. La batería se grabó en un cubículo aparte. Obviamente, como se graban las baterías. Entonces, por ejemplo, cuando grabamos la batería, el problema que teníamos era que la canción ya había empezado hacía, no sé, 30 segundos o un minuto y la batería había que sincronizarla mucho más a destiempo del principio del video. Así que, como dije, fue una pesadilla. Se pudo hacer. Los videos quedaron buenísimos. Mientras estoy hablando, ustedes están viendo partes de este video. Y si no, pueden ir al canal de YouTube de Toma Tu Lugar y pueden ver este disco que se llama Hogar Dulce Hogar y pueden ver cómo salió. La verdad, fue muy bueno. Para la época fue algo revolucionario porque, como dije, grabamos con cámaras DSLR, con lentes de fotografía. No existía el foco manual y la verdad fue una muy, muy linda experiencia. Volviendo al tema de Pluralize. Como dije, me hubiese encantado en el 2012 tener el Pluralize. ¿Por qué? Porque hoy en día es un software que es súper sencillo de usar. Literalmente agarramos todas las carpetas de video, todas las carpetas de audio, las arrastramos al programa, ponemos sincronizar y en segundos o minutos tenemos todo sincronizado y listo para usar en la línea de tiempo. Voy a dejar de hablar, que ya hablé bastante. Vamos a la computadora, que se los quiero mostrar cómo usar. Es muy sencillo de usar, el video no va a ser muy largo, pero es un programa que se los tengo que mostrar porque, sinceramente, si lo tuyo es el video y trabajás haciendo muchos eventos en vivo o entrevistas o, por ejemplo, bodas, donde todo el tiempo tenés que sincronizar audio con video, es un programa que te va a ahorrar muchísimo tiempo. Vamos a la compu y empezamos a verlo. Bueno, como pueden ver acá, el programa es muy sencillo, muy fácil de entender. Es un layout, una interfaz muy, muy fácil. Vamos a tener tres botones acá arriba que dice Add Media, que yo no lo uso mucho, pero está ahí. Es para poder agregar archivos para poder sincronizar. El botón del medio que dice Synchronize, una vez que los archivos están cargados y ya se hizo el PIC File de cada archivo, podemos apretar y obviamente se va a sincronizar. Y ahí es el momento donde vamos a sentarnos, relajarnos y esperar. Y el último botón que es Exportar Timeline, que obviamente va a exportar un XML que vamos a cargar en Premiere. Un detalle, este software una vez que lo compran, pueden descargarlo en la versión plugin de Premiere. Yo lo prefiero usar como software aparte, pero esto lo pueden usar de la misma manera dentro de Premiere, sin tener que salir de Premiere. O sea, literalmente en la secuencia de Premiere, seleccionan los archivos, ponen sincronizar y lo hacen todo desde Premiere. Mi forma es desde este programa, así que bueno, no me juzguen. Y luego tenemos en el medio esto que dice Drop Media Folders or Files Here, que básicamente es como lo uso yo, que es que desde el explorador de Windows o desde el Finder de Apple van a seleccionar los archivos de audio y video, los arrastran acá y ahí se van a empezar a cargar. Un detalle súper importante, si empiezan a usar este programa por mucho, mucho tiempo, en muchas sincronizaciones, van a ver que la interfaz, como dije, es muy sencilla, no tiene mucho para ver, pero van a venir acá y van a ir a las preferencias. Y yo seleccioné que todos los archivos temporales de la sincronización se guarden en una carpeta especial en el disco de Adobe Pluralize. ¿Y por qué lo tengo ahí? Bien fácil de usar. Porque básicamente yo le calculo, porque sé cuánto espacio me ocupa todos los años, al final de cada año el programa Pluralize básicamente me deja entre 20 y 25 GB de archivos temporales. Es un montón. Así que, si estás usando el Pluralize y no entras a esta carpeta y no borras los archivos, te recomiendo que lo hagas porque vas a tener un montón de GB ocupados y no sabes de dónde salieron. Así que bueno, esto es como yo lo uso el seteo. No hay nada, como dije, que tengan que saber extra esto. Solo seleccionar una carpeta para que los temporales vayan y sean fáciles de borrar. Vamos a apretar OK. Y vamos a abrir el explorador de Windows. Vamos a traer una carpeta de una boda. Y vamos a abrirlo de esta manera. Así tenemos el explorador de Windows de un lado y el Pluralize del otro. Y van a ver que esta es la manera en que yo ordeno las carpetas de una boda. Pongo la cámara, el nombre de la persona que grabó o el rol de esa cámara o qué es lo que hacía esa cámara. En este caso dice cámara trípode porque era una cámara trípode segura que yo siempre llevo a todas las bodas. Así que lo que voy a hacer es agarrar la cámara y arrastrarla. Y van a ver cómo de a poquito se van a cargar todos los archivos y se va a empezar a ver unas líneas amarillas. Eso significa que el programa ya está haciendo los pickings de audio. O sea, ya está detectando todos los audios que se grabaron en esos clips para después poder sincronizarlos con el resto de las cámaras. Vamos a agarrar la cámara Look. Vamos a tirarla por completo. Vamos a agarrar la cámara Jera. Y acá esto es algo muy importante que no hace falta hacerlo pero yo lo hago porque como lo hacemos ordenadamente en este programa después se va a cargar en Premiere. A mí me gusta separar por canal los archivos de audio. Entonces, como pueden ver, estas son todas las grabaciones de audio que yo tengo en una boda. vamos a empezar con el Zoom F3 que está conectado a la consola y como dice Zoom F3 Audio Posta. Audio Posta significa que el audio está bueno porque yo siempre sé que el audio del Zoom F3 va a salir bien porque es un grabador de 32 bits flotante que nunca falla. Así que voy a agarrar todo esto y lo voy a tirar acá. Luego voy a ir al Tascam de la ceremonia. El Tascam es el grabador que pongo en el novio para tener los votos de manera perfecta. Así que voy a agarrar el archivo del Tascam y lo voy a tirar por acá. Luego vamos a tener Speeches Backup. Bien, esto no es necesario pero lo voy a tirar por las dudas. Esto es un Zoom H1 que yo pongo en el Podium en el lugar donde tienen los speeches por si llega a pasar lo impensado. No sé, se queda sin batería alguien patea la consola de sonido y se me desconecta el cable del Zoom F3 o lo que sea. Tengo un backup por lo menos para tener un buen audio de ambiente pero por lo menos tengo un backup. Y luego los DJI Mix que son los grabadores DJI que también los uso como backup y como tienen un imán los pego al parlante. Así que si todo sale mal si el Tascam sale mal si el grabador de audio sale mal y si el Zoom H1 que graba ambiente cerca de la ceremonia y del podio de los speeches sale mal por lo menos tengo los DJI que están pegados al parlante y es mi último recurso en una batalla de audio. Así que vamos a agarrar los DJI Mics y los tiramos acá. Y el resto que queda es esperar. Básicamente como estoy tirando creo que son vamos a ver 212 GB en 370 archivos. Si preguntan por qué pesa tanto es porque yo grabo todo en 4K entre 100 y 200 MB así que son archivos pesados que les vuelvo a decir hay que esperar un poquito hasta que sincronice como pueden ver toda esta línea amarilla es el programa haciendo los como puedo decirlo los pickings de audio se está detectando como fue grabado el audio y guardándolo en la memoria para que cuando pongamos sincronizar todo esté sincronizado con los pickings de audio es decir si hay un pico acá o alguien aplaude el programa ya sabe donde está ese aplauso y lo sincroniza y nos lo deja listo para usar así que vamos a esperar unos minutos y vamos a apretar el botón sincronizar. Bien como pueden ver el programa ya terminó de detectar todos los pickings y ahora vemos que todos los clips tienen el pick o el waveform de audio así que lo que nos queda es apretar el botón sincronizar está acá en color naranja significa que ya podemos apretarlo así que vamos a hacer clic y esperar a que el software haga su magia bien una vez que terminó de sincronizar todo vamos a ver que el material está dividido entre clips azules y clips rojos los clips azules significa que el clip de video fue sincronizado con otro clip de video y con otro clip de audio y los clips rojos significa que como era un archivo o un momento de grabación que no tiene otro momento de grabación de audio o de video no se sincronizó con nada porque no pudo sincronizarse con nada entonces nos lo separa en color rojo por ejemplo momentos de baile o momentos de la recepción donde no hay otra cámara grabando el mismo momento entonces una vez que tenemos todo sincronizado fíjense acá en la parte de abajo nos está mostrando que hay una gran parte sincronizada esto debe ser de los speeches y acá es otro audio que fail to synchronize ahora vamos a ver que es esto que no se sincronizó pero normalmente cuando tenemos esto sincronizado ah ya sé que es esto este es el WAV 1 y este es el audio 2 así que el grabador zoom f3 lo que tiene es que graban dos canales lo que hace este programa es que cuando un canal fue detectado dentro de un mismo grabador te selecciona ese canal y te sincroniza ese canal y el otro canal te lo deja fuera por eso es muy importante separar en canales los diferentes tipos de audio entonces lo que hubiese hecho acá sería agarrar el canal 1 del grabador y ponerlo en el canal 3 de audio y agarrar el canal 2 del grabador y ponerlo acá en el canal 4 o 5 o lo que sea pero en otro canal diferente para que lo sincronice pero bueno una vez que terminamos y ya nos aparece el botón de exportar el timeline en naranja vamos a hacer clic vamos a decirle a donde va a estar sincronizado vamos a decirle a donde va a estar guardado así que vamos a ponerle la carpeta de wedding to synchronize y acá le podemos poner el nombre que querramos obviamente va a ser .xml así que le vamos a poner syncboda vamos a poner guardar y exportar una vez que se termina de exportar vamos a abrir premiere y vamos a abrir un vamos a cerrar este proyecto vamos a abrir cualquier proyecto total esto es un demo no hay ningún problema lo que tenemos que prestar atención es a la secuencia así que vamos a borrar todo esto y acá vamos a ir a traer vamos a abrir el explorador de windows y acá vamos a agarrar el archivo xml sincronizado lo vamos a arrastrar al proyecto y lo vamos a soltar y ahora vamos a ver cómo se van a empezar a cargar todos los archivos una vez que está todo sincronizado vamos a ver que tenemos todos los archivos cargados al proyecto vamos a tener la secuencia sincronizada vamos a darle doble clic y en la secuencia sincronizada vamos a mostrarlo así vamos a tener todos los archivos de video y de audio sincronizados en este caso como dije vamos a mostrarlo para que se vea bien chiquitito tenemos toda la boda sincronizada de principio a fin y obviamente bien acá abajo vamos a tener los archivos de audio de los grabadores de audio obviamente lo que ustedes pueden hacer es agarrar y empezar a achicar toda la secuencia y a organizarla haciendo que todo esté más juntito y más parejo pero bueno como dije antes agarré una boda entera y les mostré cómo se sincronizaría una boda entera que como pueden ver se sincronizó casi por completo toda esta parte todos estos audios que están acá en rojo son audios que ya están acá y que como dije como es el segundo canal los dejó afuera solo nos seleccionó un canal y todos estos archivos que están en rosa son todos archivos que básicamente no tienen correlación con otro archivo entonces es por eso que no lo sincronizó con nada o puede ser que el audio de una cámara con el de la otra no estaba lo suficientemente fuerte o no estaba tomando el audio suficientemente bien como para sincronizarlo con otra cámara pero bueno acá tenemos toda la grabación de la boda hecha y organizada ahora vamos a suponer que no queremos sincronizar una boda completa que lo único que queremos sincronizar es no sé la ceremonia de la boda entonces vamos a cerrar la secuencia vamos a cerrar el proyecto y vamos a volver a abrir pluralize vamos a poner nuevo proyecto y de la manera que lo van a ver ahora van a ver que es mucho más organizado que es como obviamente lo uso yo sincronizo la ceremonia que es lo único que me interesa tener sincronizado a la hora de editar entonces voy a ir a la cámara trípode y en la cámara trípode voy a seleccionar los clips que son solo de la ceremonia los audios si voy a seleccionar todo porque vamos a suponer en esta situación no sé cuál audio es de la ceremonia y cuál no así que speeches ya sé que no así que no lo voy a seleccionar dji mics los voy a seleccionar ahora vamos a ir a la carpeta de camjera y vamos a ver cuáles son los archivos de la ceremonia bien una vez que ya me muestra el thumbnail voy a agarrar y voy a seleccionar desde el comienzo de la ceremonia vamos a poner acá donde está la gente hasta el final de la ceremonia que va a hacer acá cuando los novios salen vamos a tirarlo por acá y luego vamos a ir a la cámara look y vamos a hacer exactamente lo mismo este es el primer clip de la ceremonia vamos a ver cuál es el último está bien vamos a seleccionar hasta acá seleccionamos y lo tiramos y una vez que hacemos eso ponemos sincronizar obviamente la sincronizada de la ceremonia va a ser como pueden ver muchísimo más rápido porque no es toda una boda entera que tiene que analizar y algo muy particular y muy bueno que tiene este software es que como pueden ver acá pueden poner archivos de diferentes frame rates y el programa los va a sincronizar sin ningún problema y lo que va a hacer el programa también va a ser separar por canales diferentes frame rates o sea en el camera 1 por ejemplo no vamos a tener frame rate de 23,976 y de 60 cuadros por segundo no no nos va a acomodar por eso es que el software nos hace diferentes canales de video para diferenciar cuál fue el frame rate y cuál obviamente fue la resolución del video porque también nos va a diferenciar si un archivo fue en 4K o si fue en 1080 una vez que termina de sincronizar como pueden ver toda esta parte azul es la parte de la ceremonia que es lo que me interesa con el audio de la ceremonia y esta parte es la parte de la fiesta así que pueden ver que se sincronizó el audio pero no está encontrando ningún clip acá porque obviamente los clips de los speeches no los cargué solo cargué los clips de la ceremonia así que una vez que termine de sincronizar esto vamos a apretar export timeline y lo vamos a traer a Premiere bien una vez que termina de sincronizar todo vamos a poner export timeline le decimos a dónde lo vamos a hacer en el disco donde tengo esta boda vamos a poner sync ceremonia apretar ok y exportar una vez que tenemos esto cerramos el pluralize vamos a abrir este proyecto nuevamente y vamos a importar la secuencia sincronizada al proyecto le damos doble clic a la secuencia y ahora sí van a ver que está un poquito más ordenado porque no fueron tantos clips vamos a tener la secuencia de la ceremonia ordenada y obviamente están viendo los clips todos explotados porque esto fue grabado en hlg así que la manera de arreglarlo es asterisco punto mp4 seleccionamos todos los clips de video clic derecho modify interpretar footage y vamos a poner que el color space es de rec 709 y vamos a ver cómo se va a arreglar esto pero para eso tengo otro video que está en el canal que se llama cómo arreglar videos o archivos en hlg así que como pueden ver todo quedó sincronizado todo quedó bien y al final de la secuencia vamos a encontrar los archivos que no fueron sincronizados que en este caso fueron dos archivos que son del momento de la fiesta y el programa no tuvo nada con que sincronizar bueno gente llegamos al final del video espero que les haya gustado este video no fue sponsoreado por Red Giant ni por Maxon ni por Pluralize que es la empresa que hace este programa Pluralize es un nada es un video de completa transparencia y honestidad de decir hey este software Pluralize me ahorra un montón de tiempo me ayuda un montón con la sincronización de archivos y obviamente te puede ayudar a vos en la descripción voy a dejar el link para que puedan ir a verlo y si les gusta el software lo pueden comprar tengo que decirles algo que es un poquito de malas noticias a mi este sistema nuevo que está viniendo ahora no me gusta mucho pero bueno yo hace unos cuantos años atrás ya hace como 4 o 5 años que lo compré era una compra que podías hacer por única vez lo pagué en 99 dólares y el software es mío me dieron un código de serie y lo puedo instalar en mis computadoras lamentablemente hoy en día no funciona así hoy funciona por modo de suscripción como estás funcionando adobe u otro software donde por mes para poder usarlo tenés que pagarlo no es lo ideal pero bueno como dije quería compartirles mi experiencia con este software porque es increíble la cantidad de tiempo que me ahorró y los dolores cabeza que obviamente me solucionó o me evitó gente cualquier duda o consulta lo dejan en los comentarios y como siempre digo dale like que ayuda un montón y si no estás suscrito al canal y haces edición de fotos edición de vídeo y te gusta todo lo que tenga que ver con la tecnología y reviews de cámaras suscríbete que se vienen muchos más vídeos así nos estamos viendo chau chau chau